¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro que decimos capítulo de nada menos que Clash of Clans Como siempre, primero que nada las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Compadres, chiquitas, gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí un día más conmigo Ojalá que se la pasen muy bien y se diviertan Pues bueno, podemos notar que ya tengo un cierto nuevo diseño en el canal Lo que es mi zona de ataque, la cual pues aún así me dieron en la madre Pero, 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 por cierto tengo... Me falta hacer tropas, bueno, yo no puedo hacer peca Bueno, ahorita vamos a explicarle todo lo que he hecho He hecho varias cosillas, no, no crean que me he hecho wey No, 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 para nada, para nada He hecho de todo un poquito Bueno, primero que nada tenemos mejorado ya nivel 3 lo que es este valedor Nuestro queridísimo rey Adicional ya estamos mejorando otro cuartel ¿Para qué? Para tener al dragón Porque nada más tenemos un cuartel que posea peca y a dragón Entonces, pues bueno, hay que tenerlo preparado y listo para cualquier cosa Segundo, tenemos la mejora del cañón Ya habíamos terminado con ese cañón Pero otra segunda mejora para que ya obtenga este nivel Tercero, como podemos observar o podemos notar Pues bueno, ya he hecho algunas mejoras en cuestión de los muros De hecho ya poco a poquito estamos avanzando un poquito más No al 100%, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Créanme que sinceramente lo sé Pero, pero, ya tenemos más cuadrantes, más bloques Y en registro de defensas Mira, tenemos... Bueno, que no sé por qué chingados estos dos güeyes Se les ocurrió hacer esta pendejada Pero ahorita se las pondré No sé por qué hicieron Pero ya hemos aguantado más Digo, anteriormente aquí se puede notar que mi diseño Pues nada más venía con una racha de... De rotas completamente brutal Y bueno, a pesar de que aquí ha perdido Pero ya no han conseguido las tres estrellas como antes O sea, han podido aguantar Aquí no sé qué pedo con estos dos valedores O sienten que mi aldea es muy pendeja O por qué hicieron ese desmadre Es que tengo... Fíjate que sí tenía tropas y todo el pedo Pero... No sé qué habrá pensado el tipo este que... Que sería fácil Que no me daría cuenta Me regaló dos Dos como si nada, no sé por qué Dulio, déjame ver Es que no creo... No tengo muchas sonidas Pues va, venga Me la juego contra nuestro compadre Espérame, espérame Aquí vamos a lanzar Hello, my darkness to the grave Espérame que aquí hay defensa aérea De por acá Espérame que... Quiero ver si por acá no tiene alguna Bueno, una estrella ya tenemos Eso es bueno Ay, adoro a P.E.K.K.A. Te lo juro que esa unidad es una cosa maravillosa Cosa bien hecha, cosa maravillosa compadre Te lo juro Por aquí anda P.E.K.K.A. Ah, sí, mira, ahí anda mi P.E.K.K.A. Mi valedorcillo ahí Aguantando Bueno, es que tampoco no estoy lleno de unidades Pero bueno, ya se obtuvo un 67% Más tarde, más tarde, más tarde Vamos Desafíame Espérame, espérame Ahora vamos contra Aldair Que está en la misma liga que yo Vamos a ver qué tal contra él Bueno, aquí está en curiosidad Bien, no tiene nada Soltemos esto Este aquí Este por acá Y espérame, espérame, espérame Sí, algo me decía que este lado tenía A diestra y siniestra Ok, espera, espera, espera Agh, su pinche madre Tiene dos torres Tesla ahí Vamos, vamos Pues no sé si mi P.E.K.K.A. Alcance aquí a A ejercer algo de presión No creo, eh Ah, sí, P.E.K.K.A. Oh, por eso amo a P.E.K.K.A. Por cierto, también tenemos ya mejorado a Lo que es al mago Y eso, pues bueno, ya subió un poquito más de nivel Claro está, este güey bien verdad de Dios Pero bueno, ya se nota un poquito más la fuerza Dos estrellas, antes ellos no les conseguían Ni la, ni una estrella, creo Entonces, claro, que también ha ayudado muchísimo La unidad P.E.K.A., sinceramente Ha sido ahí, este Como que el bueno, bueno sabor ranchero Bueno, dos estrellas, tres estrellas Vamos a esperar Bueno, chacales a todos los compadres que están ahí en el clan Por cierto, vamos a ver cómo va la estadística de donaciones este mes Eh, Minevan dando la sorpresa, eh Es el nuevo y nos ha dado una retromadriza a todos los santaños Y aquí está la prueba Minevan en primer lugar con 3126 Jesús el Pro con en segundo lugar Con 2239 Ni yo apenas me he podido acercar Creo que el tercer lugar no nos estamos peleando Mario Otaku y yo Eh, sí Sí, 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 tercer lugar no nos estamos peleando Mario Otaku y yo Eh, estamos ahí dándonos en la madre los dos Viendo quién es el El que alcanza Muy parejos, eh Cuarto lugar, pues Entraía Jan en la categoría ahí J.Gamer, algunos Bueno, todos haciendo alguna donación Ese, o sea, me gusta cuando Casi todos vamos en Eh, con una donación Mucho o poco Pero ahí vamos, ¿no? Mira, nada más tenemos en cero en Christian Y... Alonso Que al parecer no ha jugado Vamos a esperar un poquito más Antes de expulsarlo Pero mira, en realidad nada más serían dos jugadores Todos los demás hemos Donado, donado y donado Y no pido más La verdad es que me siento muy a gusto Qué bueno ver que Que hemos donado a más no poder Que claro, no me quiero quedar atrás Porque tengo que alcanzar a Alonso Alonso, Alonso, Alonso No, a Minevan Que es el maestro ahorita de las Donaciones Pues vamos a una batallita Vamos a buscar Quiero un botín Aunque pierda Lo que... Ay, mira aquí hay un buen botín Pero los muros son muy fuertes Todavía no tengo el nivel para soportar una de ese tipo 167 mil Quiero una que tenga unos 300 mil 400 mil Y eso porque ya me está saliendo más caro Cada vez hacer unidades Este es muy poco 92 mil Una cosa de nada Una haricoca Y quiero más La verdad es que deseo más 200 mil 56 mil Me llamó la atención el oro Tiene buena caro 348 mil No 80 mil Muy poco Y luego tiene un héroe Ya de De la arquera Ya tiene su héroe de arquera Me va a dar en la madre 166 mil Otra madre Tiene bien subido Ahí los 72 mil 31 Muy poco Aunque se ve que era una aldea fácil Pero no 30 mil Oh compadre Puros botines Pequeños 35 No hombre No Perdón 135 No Son botines muy 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 pequeños 75 mil 390 mil Pero Tiene sus cañas Y están mal Aceleradas A todo lo que da Sería un suicidio Si hago eso 10 mil Neta Lo que quiero es elixir 123 mil Bueno Tiene 153 123 Llegaría a 900 mil Bueno Para tener algunos trofeos Venga Vamos a soltar Aquí Muchos Muchos Aquí Soltamos Este Valedor Valedor Sillo Déjame revisar Si por Acá Si A fuerzas Bien Dale 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 No pierdas El tino Porque si lo pierdes Pierdes El camino Soltamos Ahí El segundo Perfecto Justo a tiempo Adiós Torre Tesla Bueno Una estrella Ya tenemos Es lo que me Da gusto Dos estrellas Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Estamos ahí Consiguiendo Fíjate que No estoy Consiguiendo El daño Necesario Genial Si están Yendo Ahora Tengo que romper El muro Bien Entramos Uff Bueno Mucho que se pueda Hacer Ay Este está Desactivado Hubiera lanzado Mejor Acá Mis Defensas Aéreas Bueno Creo que Me interesó Ahora el Elixir Tenemos 123.139 93% Más el Bonus 9 9 trofeos Oh Que su pinche madre Que el rato Y no está Tan mal Bien Vamos a dejar Haciendo unos Pecas 86 De hecho Ahorita Me he intentado Juntar algo De De Dinerito Ahí Y dirán Para que cactus Que vas a hacer Bueno Bueno Quiero Mejorar Fíjate que Me dan ganas De juntar dinero Y estaría toda madre Investigar Y otro Pero ya para el mago O sea Para el nivel de ayuntamiento Que tengo Que de todas maneras Como me han dicho Muchas veces en los comentarios Y créeme que ya lo voy a seguir Ya aprendí la lección Ahorita no me pienso Subir de ayuntamiento Ni nada Hasta que no mejore Todo al 100% Entonces tenemos Bastante clash of clan Para un buen rato Tenemos un Para un buen rato La verdad es que si Es para Para mucho Mucho buen rato Tengo que mejorar El 100% Todo Antes de dar El siguiente paso Y fíjate que también Algo que no pienso hacer Ahorita Hasta que todos los Muros También queden A esta altura Pero es que Cada uno de estos muros Me cuesta 500 mil Entonces también Tengo que trabajar Un poquito en las mejoras Es más Aprovechando 5 días Deja a ver Como va Un día Ok Vamos a esperar Un día más De hecho En un día Ya se me liberan Estos dos Entonces lo que vamos a hacer Con esos dos En lo que junto Un poquito más de dinero Yo creo que voy a poner A mejorar una de las minas Y Voy a Si va a ser una de las minas Y Yo creo que Si me junto Más del millón Pues también A mejorar un poquito Lo que es la defensa aérea O si no Mira me vengo Por el otro cañón O sea El chiste es mejorar todo E ir mejorando También si no Pues bueno Mejoraré las torres de arqueras Que están de este lado Tengo que mejorar muchas cosas Pero lo que me hace falta Es dinero Pero poco a poquito Lo vamos a ir haciendo Y van a ver que va a quedar Cucu compadre Pero en fin Compadre chiquitas Gracias por haber estado El día de hoy conmigo Ojalá que se hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favor no olviden compartirlo Y nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos